Mami, yo quiero que tú me hagas un dulce de coco, porque se van a dañar esos cocos, señores. ¿Tú quieres un dulce de coco? Y señores, señores, miren como yo le hago un dulce de coco a mi hija. Y señores, cortamos el coco, y señores, para sacarle la masa, y señores, porque como el cuchillo no se puede sacar, y señores, así, ahora buscamos una cuchara, y señores, y vamos a sacarle la masa para hacer el dulce de coco. Y señores, sigan mirando el paso a paso, para que ustedes vean como vamos a hacer este delicioso dulce de coco para mi bebé. ¡Y señores! Aquí estamos tratando de sacar la masa del coco, de dentro del coco, y señores, y se me ha puesto un poquito difícil, pero la voy a sacar. Y señores, aquí ya logramos sacar toda la masa de coco, y señores, para luego comenzar a cortarla, y luego introducirla en la licuadora, como estamos viendo aquí. Y señores, luego de lavadita, la vamos a introducir, y señores, aquí estamos viendo los ingredientes que vamos a agregarle a este delicioso dulce de coco nuevo, o de coco tierno. Y señores, y aquí le estoy presentando cada uno, y señores, luego ya estamos aquí en la estufa, en el proceso de cocción. Y señores, yo también le agregué agua. Y señores, aquí vamos a agregarle la leche, y todos los ingredientes que se componen. Y señores, aquí estamos ya viendo que luego de echarle todos los ingredientes, azúcar, leche, y un poquito de sal, está ya al gusto. Y aquí está servido, y señores, mire que delicioso, dulce de coco tierno, y señores. Pero mi tía, ¿y qué es lo que usted está haciendo con ese caldero? ¡Oh! ¡Lo mejor del caldero! Cuando uno hace el dulce, es el caldero, ese conconcito que queda ahí, mire, por los lados. Y señores, ¿para lo de Munchimba probar? De éterno, mi amor, con este, yo lo comparto yo ni con el presidente de United States. Y señores, que hagan el suyo, mi amor, porque el mío es este. Te voy a dar el tazón, querida. Compartan estos videos, y señores. Yo quiero saber qué es lo que busca, tía, porque yo nada más veo el perro detrás de ella. Yo quiero saber qué es lo que busca por ahí. Pero, tía. ¿Qué? Yo vengo para acá, en la cocina corriendo, y estaba con el caldero, y quería que te dieras el caldero. ¿Y qué tú quieres ahora? Es que está bueno, y quiero más. ¿Cómo que quieres más? No, 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 no. ¿Tú crees? Ahí tenía el presidente de United States, y te dije que se lo de. ¿Cuál yo sé? ¿Cuál yo no sé? Y señores. No, no. Voy a hacer el suyo, que este es el mío. Por Dios, tía, no seas hambrienta, me voy. Y señores, vete, 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 vete.